Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Ahora, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con el caso de una persona que fue acusada, o mejor decir, se movió a otro estado estando en libertad bajo fianza. A ver, mi hijo fue acusado de molestar sexualmente a un niño de 5 años y esta semana desapareció y supimos que está en Canadá con una tía de él. Sí, bueno, no estoy tan sorprendido que su hijo ha hecho eso, pero tiene que entender que si él no regresa para su fecha de corte, lo que va a pasar es que le va a imponer una orden de arresto. Y Canadá tiene extradición, tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos y si lo capturan allá en Canadá, lo van a traer a los Estados Unidos para que lo procesen. Ahora, tiene que entender que tocando a un niño que tiene 5 años puede ser un delito muy, muy, muy serio. Si estamos hablando de tocar trasero, pene de un niño de 5 años por razones sexuales, eso es un delito mayor. Bajo el código penal sección 288, paréntesis A, el delito que conlleva una pena potencial de hasta 8 años en prisión, más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. Ahora, si alegan que este niño fue tocado 3 o más veces durante el curso de 2 meses, ahí a su hijo le pueden presentar cargos bajo el código penal sección 288.5, que es de abuso continual de un menor de edad. Eso obviamente también es delito grave que conlleva una pena potencial de hasta 16 años en la prisión estatal, más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida bajo el código penal de California sección 290. Ahora, si el niño de 5 años está alegando de que su hijo lo había penetrado de cualquier forma, con un objeto, dedo, pene o lo que sea, ahí ya estamos hablando de un delito mucho más serio. Aún más serio de que ya eran, pero que ya eran serios. Esto ya estuviéramos hablando de una violación del código penal sección 288.7, paréntesis A, eso es de, obviamente, penetración sexual de un menor que tiene menos de 10 años. También delito grave, obviamente, que conlleva una pena potencial de 25 años a vida en la prisión estatal, más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. En esta situación, va a ser un caso de la palabra de la víctima contra la palabra del acusado. Por eso es muy importante que el acusado, su hijo, guarde silencio. No hable con la policía para nada porque cualquier cosa que él haga o diga va a ser usado contra él en la corte. También viendo que su hijo ha estado libre bajo fianza, la persona que se puso responsable a pagar esa fianza va a quedar súper endeudado. Va a quedar súper, súper, súper endeudado. La razón es porque esa persona, la que pagó la fianza, la compañía de fianza no se va a quedar así así. Ellos van a decir, oh, usted pagó una fianza de 100 mil dólares o nosotros pusimos una fianza de 100 mil dólares, usted puso los 10 mil, pero ahora no podemos encontrar a su hijo. Ahora lo tenemos que demandar a usted por los 100 mil dólares, que es la cantidad completa porque la corte se va a quedar con el bono de la compañía de fianza si el muchacho no se presenta. Y para fianzas así de alta, casi siempre ponen casas y cosas así como colateral. Es muy riesgoso, no solo para su hijo que se corra de la ley, pero también es un gran riesgo para la persona que pagó la fianza. Le vamos a decir hola al señor Carlos Ponce Martínez, que nos está viendo ahorita por medio de este canal de Facebook, nuestro canal de Facebook. Pero de cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Área de la Bahía y necesita representación en la corte, pues llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que fue acusada. Pues en efecto no fue acusada de nuevo, pero falló un examen de detector de mentiras. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado criminal, abogado que habla español, abogado en español.